Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En reunión anual del Pleno del Consejo Ciudadano, el secretario técnico del mismo órgano, Benjamín Revoltabaquero, celebró que en un hecho sin precedentes, las propuestas generadas por este grupo colegiado serán tomadas en cuenta por el Gobierno Municipal de Morelia para el siguiente programa operativo anual. Para que se traduzcan en acciones concretas en el 2015. Y yo creo que este sería un hecho inédito. No hay ningún antecedente de esto. Sería un gran ejemplo y un gran precedente de que la participación ciudadana y las opiniones y recomendaciones son consideradas ya en acciones concretas. Durante el informe, en el que participaron cuatro coordinadores de los 134 miembros que conforman las 11 comisiones, se resaltaron propuestas en materia de crecimiento urbano, cuidado del agua, deporte y esparcimiento, desarrollo rural, fomento económico y medio ambiente, entre otros. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!